El alcalde de Salamanca preside la constitución del Consejo Municipal de las Personas Mayores, un órgano de naturaleza consultiva encargado de asesorar y proponer en materias de atención a este colectivo. El Consejo está integrado por representantes de los grupos municipales, Gerencia Territorial de Servicios Sociales, Diputación Provincial de Salamanca, Programa Interuniversitario de la Experiencia, Asociaciones de Mayores y Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas.